Roca Eterna, verdadero y fiel, tu poder descubrir con tu palabra. Roca Eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en mi poder. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza y dificultades, mi escondenero eres tú. Salas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme de ti, mi ayuda y necesidad. Roca Eterna, verdadero y fiel, tu poder descubrir con tu palabra. Salado eres mi Roca Eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti podré. Roca Eterna, verdadero y fiel, tu poder descubrir con tu palabra. Salado eres mi Roca Eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti podré. Mi confianza siempre en ti podré. Mi confianza siempre en ti podré. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, tú eres nuestra Roca fuerte.